La saca de mí, se la baja Se la va con la skin de dos mil pavos que está ahí, por la capita Con la capita Y se la va a poner a cargador No, el Kevin le prometió en el armado, no hay nada, me loco Bueno, se la baja a las pupas Jeje No pensás que el cañó el bro ¿Cobarde? Sí, no diga los apodos, pero uno dejó secreto Oh my god, que jera, Wilti Qué peda ahí, Wilti Eh, te mando a jugar uno, porque todo como está a jugar uno, me voy a tomar algo, anda a clickearlo No te peo, Wilti mate un pedo Bala, no puedo, no, no, no